Gina Hernández de la producción de 90 Centrales se comunicó con el abogado, el representante legal del señor, lo están viendo de Casaca Azul, el poderoso Guillermo Riera, para ver si quería participar en el programa, conversar conmigo a través de una entrevista, por lo menos vía telefónica. Apenas le dijeron Juliana Oxenford, evidentemente su respuesta fue no, está en todo su derecho, nadie puede obligar a alguien a conversar con una persona que no le provoca. Y para mí realmente eso es un trofeo, porque que una persona no quiera hablar conmigo, porque he sido dura y porque creo que he sido bastante justa en mis declaraciones con respecto a este tema, es verdaderamente un honor. Esto no quiere decir que las puertas de este programa, esta vitrina de 90 Central, continúa dispuesta a todos aquellos que quieran participar, comentar, criticar o decirme si les parece mal incluso lo que estoy diciendo o dejo de decir. Aquí escuchamos a todas las partes, pero quería aclarar eso, que llamamos al abogado de Guillermo Riera para que participe en el programa el día de hoy y fue él el que decidió no hacerlo. Es que qué está pasando, que en las próximas horas sale en prisión Guillermo Riera, es increíble, el empresario que atropelló, que mató a tres jóvenes en la Costa Verde, que no los auxilió, que los dejó tirados en la pista, que encima se fue corriendo, recuerden ustedes que a las pocas horas un transeúnte encontró su billetera con sus documentos, que mandó a un empleado suyo a que se autoinculpara en la comisaría, diciendo que era la persona que supuestamente manejaba, que no dio la cara, que se fue a Miami y que aquí en 90 Central mostramos el video del aeropuerto, ahí está justo cuando pasa por el duty free y le da un beso al pasaporte, como diciendo ya me libré, ya me salí con la mía, ya tengo lo que tenía y ahora es la víctima, ahora es el hombre que ha cambiado, que de pronto ha sido iluminado por Dios, cosa que me parece genial, me parece genial también que haya indemnizado a los familiares, nadie se lo ha exigido, porque la indemnización, en todo caso el pago que se hace es a la autoridad judicial, a la institución, no a los deudos, pero él así ha querido lograr lo que finalmente e increíblemente ha podido obtener, una libertad que creo yo que no merece, porque según el dictamen judicial no existe peligro procesal de fuga ni obstaculización de la verdad, ¿cómo que no existe peligro de fuga si el señor lo primero que hizo luego de matar a tres chicos fue subirse a un avión y largarse a Miami durante casi dos semanas? Y ojo, esto no es un juicio por tráfico ilícito de drogas, sin minimizar los delitos, por supuesto, secuestro, estafa, no, homicidio culposo, o sea, hoy ante Nadine están presos, a pesar de que han dejado sus pasaportes en una audiencia, demostrando que no van a salir del país, pero no consiguen su libertad para afrontar su juicio desde sus casas, teniendo por supuesto tres niños menores de edad, ojo, yo no defiendo de ante Nadine, creo que tienen que ser condenados si es que efectivamente se determina que todo el daño que le han hecho a este país es cierto, que yo creo que es verdad, y los de Odebrecht, todos son señalados como corruptos, y quizás lo sean, que han sido sobornados, que han sido coimeados, pero ¿dónde está la prueba fehaciente? El Ministerio Público sigue investigando, este es un hecho concreto, ya se sabe, ya lo admitió, hay videos, era su camioneta, él atropelló a estos tres chicos que iban en motos lineales, él los mató, él enlutó a tres familias, él dejó a un niño de un año sin padre, al sereno, me refiero, que también es parte de este grupo de víctimas, pero le dan libertad, con parecencia restringida, váyase usted a su casa, qué vergüenza Poder Judicial, qué vergüenza, escuchen lo que dijo. Declarar procedente la solicitud de cesación de la medida coercitiva personal de prisión preventiva decretada contra el procesado Guillermo Javier Rera Díaz, como presunto autor del delito contra la vida y cuerpo y la salud, homicidio culposo agravado por ignorancia a las reglas técnicas de tránsito, comisión de socorro, exposición a peligro o abandono de personas en peligro. Es indignante realmente que esto esté pasando, porque si finalmente los juicios se van a afrontar en libertad, que entonces la justicia sea igual para todos, ¿no? Para Guillermo Riera una cosa y para el resto otra. Yo me preguntaba antes de empezar el programa, ¿qué pasa si alguien hace o comete el mismo delito del señor Riera pero no tiene plata, no es un empresario exitoso, borracho o no borracho, un accidente que le puede pasar a cualquiera o lo que fuere, ¿ok? Le quita la vida a un grupo de gente, pero no tiene plata para darle a los familiares. ¿Qué pasa con esa persona? Se queda en la cárcel, obviamente, los nueve meses, porque la orden de prisión preventiva fue de nueve meses y él ni siquiera cumplió cinco y ya está a punto de regresar a su casa. Nuestro compañero Aarón Rodríguez está en el callao con Ana Rivera, la mamá de uno de los fallecidos, una mujer absolutamente valiente y cuando digo valiente no es porque ella no haya recibido.